Y antes de continuar con las imágenes en vivo de lo que está sucediendo en esta despedida del presidente venezolano, queremos mostrarles las imágenes que han conmovido al mundo, las imágenes de una madre que despide a su hijo, que en este caso es la señora Elena Frías. Para participar en las exequias de Hugo Chávez, es Mónica Velo desde Caracas, Mónica, muy buenas noches, ¿quién nos informa? Adelante. Así es, muchísimas gracias, muy buenas noches, desde aquí de Caracas les contamos que continúa la capilla ardiente con los restos mortales del presidente Hugo Chávez, quien falleciera el pasado martes. El mundo mira a Venezuela, Telefe Noticias, en Caracas, en una jornada histórica en la cual Hugo Chávez recibe honores de Estado. La gente sigue llegando de distintas partes del país para despedir al líder bolivariano. Contrato, Gualesca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos a todos los amigos de Paraguay que nos ven a esta hora en su país. Nosotros podemos comentarles que Venezuela amaneció un poco consternada, luego de que ayer en horas de la tarde de nuestra nación se conociera la noticia sobre la muerte del presidente de la República, Hugo Chávez. Hoy será trasladado el cuerpo del presidente Chávez a la Academia Militar, toda vez que una decena de mandatarios de la región podrían asistir a sus honras fúnebres. Vamos a hacer enlace vía satélite con el colega Santiago Gutiérrez. Santiago, buenos días. Bueno, la situación en Caracas, pudiéramos llamarla de relativa tranquilidad. No creían, no sentían que el presidente Hugo Chávez se había ido. Una señora nos decía, el que se está yendo ahí, el que estoy despidiendo, muy desconsolada la señora, una señora de cerca de 80 años, es mi hijo, no es el presidente de este país. Información en vivo desde Venezuela. Saludamos a nuestra colega periodista del canal aliado Benevisión, Valesca Mansi, agradeciendo también a Caracol Noticias por este contacto internacional. Valesca, la escuchamos, adelante. Muy buenas tardes, amigos. Saludos a toda Bolivia que nos ve en este momento. Estamos visualizando en todo el país a través de la cadena nacional el recorrido del féretro del presidente de la República. Gracias.